Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove. Vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de cada signo zodiacal. Vamos a ver cómo están tus energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti y también qué necesitas escuchar en este momento. Cuando veas esta lectura es cuando necesitabas escucharla. Puede ser que hayas sido atraído por el título, porque estés pasando por un proceso en tu vida y también puede ser que simplemente estés buscando por curiosidad y encontrar respuestas. Nosotros estamos aquí para ayudar con la ayuda de los arcángeles, principalmente nuestro arcángel Miguel. En este canal nosotros regalamos una lectura gratis todos los meses. A veces escogemos tres ganadores, a veces cuatro, lo que el arcángel quiera escoger. Por favor síguenos, deja tu comentario, deja tu correo electrónico para poder contactarte y síguenos en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción y eso te va a poner a participar. Nosotros lo escogemos todos los meses y lo anunciamos al final del mes en un video. También contactamos directamente por correo electrónico a los ganadores. Siempre se hace anónimo por si las personas no quieren ser publicadas. Si lo piden, sí se publica. Vamos también a responder cinco preguntas para cinco personas diferentes, una para cada una. Por favor, deja tu pregunta en los comentarios y nosotros al azar escogemos a cinco personas. El arcángel también escoge a veces más de cinco. No importa, estamos aquí para servir y para responder. Si tu pregunta no es contestada, por favor, repítela en el video próximo de tu signo y pon pregunta no contestada si sabemos que viene arrastrada de un video previo. Recibes muchas bendiciones y recibe con el corazón abierto lo que la lectura tiene que ofrecerte. Principalmente se basa en amor por muchas razones y es porque afecta mucho el lado espiritual de la persona. Pero también tratamos vida diaria, situaciones familiares y cosas que tienen que ver con tu economía. Así es que hay mucho de todo en la lectura. También consejo de parte de los ángeles y arcángeles en el lado espiritual. Por favor, ábrete a recibir y por favor, deja tus buenas vibras y déjanos tocar tu energía. Muchísimas gracias por el apoyo a las personas que nos siguen. Gracias por todo lo que hacen por nosotros y a los nuevos suscriptores. También muchas gracias por estar aquí. Espero que te sirva de ayuda tu lectura. Por favor, cuando hagamos la lectura, recuerda que es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. El sol representa a tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física y el Venus, el amor. Sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara y qué energías hay para ti de parte de los ángeles y arcángeles para tu signo. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Hola Libra, muchas gracias por estar aquí. Muchas bendiciones. Vamos a ver cómo están las energías, qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Cuando estaba meditando acerca de tu signo, escuchaba que se te hace un deseo hecho realidad. Se te cumple un deseo. Se te cumple una meta. Veo que has tenido muchos obstáculos. Has tenido muchos no o algún tipo de retraso. Aquí veo que vas con propulsión avanzando. Me dicen, no pierdas el interés o no pierdas como el deseo de avanzar. Veo que va a llegar una comunicación importante para ti, pero va a ser algo rápido, inesperado. Y te veo como que una decisión va a ser tomada donde te sentías ignorado de alguna forma u otra. Puede ser que hayas pedido algo, manifestado algo. Y veo como que la energía va a cambiar hacia aceptación Libra, lo cual es bueno. Veo que un sueño se te hace realidad. Estás pasando de una transición como de difícil a avanzar. Y otra vez una energía de no te canses, no te rindas. Muy interesante. Para algunos de ustedes, ustedes van como a lograr una gran meta en el área de trabajo. También puede ser que te vayas a graduar y te haya costado bastante. Veo como que logras tus metas o te van a dar una licencia, una aprobación, un certificado para trabajar o algo así. Te veo que lo logras. En el área de la salud, es posible que alguno de ustedes vaya a tener un tratamiento o algo así, que vaya a tomar un año para tener una recuperación. Yo veo que vas a estar bien, pero toma como paciencia de tu parte. En el área del amor va a venir una comunicación. Puede ser que alguien te haya hecho un ghosting o te haya bloqueado o haya habido como mala comunicación o te haya sentido ignorado. Aquí veo como una solución al problema. Alguno de ustedes va a tener como algo que van a conseguir, que va a ser como un sueño hecho realidad. Y esto tiene que ver con crecimiento y estabilidad. Puede ser también que alguien le den una beca aquí, donde va a crecer mucho, donde va a hacer algo que lo va a llevar hacia el éxito. Alguno de ustedes está esperando una noticia de un contrato. Puede ser algo también que se ha visto por un grupo de personas o aprobación por un grupo de personas. Veo mucho éxito en el área laboral. Hay una situación donde algo que deseas lo cumples, lo agarras, te llega. Tú sabrás lo que estás manifestando, lo que estás esperando, pero veo que después de un largo tiempo de espera, lo recibes. Aquí está el signo de Sagitario, Leo, Aries, Pisces, también Cáncer. Está el signo de Géminis y Tauros, por si estás lidiando con uno de esos signos. Veo que hay una situación donde tú sientes como que el tiempo pasa muy lento. Te preguntas si estás trabajando en vano, si te están tomando en cuenta. Una energía como de cansancio y de espera. Aquí veo que hay mucho pensar o estás viendo las cosas más analíticamente. Alguno de ustedes escuchó alguna expresión que no escuchaba hace muchos años. Cría cuervo y te sacarán los ojos. Parece que alguien fue malagradecido contigo o alguien te dio la espalda o te hizo daño después de que tú hiciste algo por esta persona. O puede ser que una persona te haya abandonado después de que tú le diste todo de ti. Aquí veo que fue por culpa de alguien más o por intervención de alguien más o puede ser que haya habido un pleito entre personas. Aquí veo también que alguien fue utilizado emocionalmente o íntimamente. Es posible que alguien haya venido a tu vida y se haya ido así de rápido o te haya dado falsas ilusiones. También puede ser que hayas estado en algún tipo de triángulo amoroso. Veo que bastante bloqueos has tenido y bastante que pensar. Has sentido que hay problemas como que no tienen solución. Y veo que hay cosas que vienen con cambios hacia ti. Un nuevo comienzo. Para alguno de ustedes van a comenzar una nueva relación. Veo que puede ser que tengas desconfianza por todo lo que te ha pasado. También veo a alguien que regresa a tu vida. Tú sabrás si les recibes. Aquí veo que el universo está tratando de crear un mejor ambiente para ti. Puede ser que haya personas que se alejen de ti de alguna forma u otra y es porque no te convienen. Aquí veo que vas a tener crecimiento espiritual, pero también crecimiento mucho en el área económica. Vas a lograr algo. También hay alguien que gana una casa aquí. Puede ser que estés en una disputa de un terreno o algo así. Me dicen que vas a tener una nueva circunstancia en el área del amor. Hay alguien que guarda un secreto y tú lo vas a descubrir o te van a contar algo de una persona en específico. Veo que tienes que enfrentar tus miedos y seguir adelante. A nivel de carrera vas escalando o por favor no te rindas que vas a subir mucho. Aquí veo que vas a tener amor y vas a ser feliz. También tus energías van a empezar a sentirse mucho más en paz. Viene amor y compromiso para ti, Libra. Veo que la fortuna está a tu disposición. También vas a tener un nuevo comienzo. Aquí está la energía tuya. Presta energías de documentos y cosas legales y también firmas de contratos o algo vas a solucionar en esas áreas. Veo que estás con melancolía, triste, pensando en alguien en específico y vas a recibir una comunicación de esta persona. Puede ser que te den una invitación a salir. Aquí veo que estás pensando mucho en el pasado. Muchos obstáculos. Es posible que alguien te ponga nervioso. Veo que va a llegar una estabilidad. Puede ser que te mudes de una casa para otra. O sea, una mudanza, dice el arcángel. Veo que hay problemas con un familiar o puede ser con la familia de una pareja en específico donde tú vas como a resolverlo. O es posible que se muden. Hay alguien que vive como con sus suegros o algo así. Yo veo que hay una mudanza o un cambio. Veo una celebración. Te vas a reunir con personas que no veías hace mucho tiempo. Alguno de ustedes va a tener una reconciliación con alguien. Puede ser alguien que te hizo un ghosting o que estaba bloqueado y esta persona viene a disculparse. Aquí veo que hay cosas que van a empezar a moverse para ti en el área económica. Te has sacrificado mucho. Siempre tómalo en cuenta. Trata de hacer cosas por ti. Yo veo que eso te va a ayudar a alcanzar tus metas más rápido. Aquí veo que tienes que saber que eres lo suficientemente bueno. Nunca permitas que nadie pise, como que te pisotee. Veo que te has mordido la lengua y te has sacrificado por alguien. Hay alguien aquí que tiene problemas con la familia de su pareja. Y veo como que esto está causando tensión. Es posible que haya un cambio, un alejamiento. Me dicen que tú vas a encontrar la luz y la solución a tu problema. Que creas en la magia que tienes dentro. Va a llegar energía de abundancia para ti. Prepárate que viene éxito, cambios en el área de trabajo. No te confundas si te hacen algún tipo de propuesta de algo nuevo. Es porque es por tu bien. Aquí veo que hay señales que te van a indicar los avances que vas a tener. Veo que te van a pagar un dinero que te deben. También veo amor en tu entorno, donde vas a encontrar tu paz, una liberación o un problema entre familiares o pareja se determina. Veo que tu vida va a ser más simple. Hay un contrato que tienes que revisar. Es posible que si vas a hacer una venta o te van a pagar un dinero que te debían hace mucho tiempo, revises, porque puede ser que te deban intereses. Aquí veo que hay una situación como que se está formando hace mucho tiempo para ti. Tú has estado como sintiendo que te falta algo, que te sientes vacío y el universo va a ayudarte a encontrar paz, lo cual es bueno. También veo que hay una comunicación que vas a recibir. Puede ser después del día 22. Es posible que alguno de ustedes tenga una conexión telepática con alguien o sientan los sentimientos de alguien. Esto originalmente pasa con almas gemelas. Yo veo que esta persona te envía energías o algo así. No en el mal sentido, sino como que se conectan. Aquí veo que vas a encontrar balance. También vas a salir de una tristeza. Mucha energía de que vas a recibir paz, lo que indica que no la tienes. Veo que vas a encontrar la forma de ver las cosas más claras. Otra vez me dicen, ¿alguno de ustedes necesita como para la ansiedad algún animalito que te ayude o de apoyo o algo así? Veo que vas a tener como la forma de resolver un problema que se te presentó. Esto puede ser en la economía, una deuda o algo así. También veo que alguien te va a dar la mano. Puede ser para progreso en el área laboral. Te veo recibiendo una correspondencia. Si te deben algo, yo veo que te lo pagan. También veo que tu vida va a ser más fácil. Puede ser mucho dinero acumulado. Me dicen que va a haber un juicio o ha habido un juicio acerca de esto. Y ya por fin las cosas van a cerrarse. Aquí veo que vas a recibir un mensaje que va a cambiar las cosas para ti. Y esto tiene que ver mucho con estabilidad económica. Aquí veo que tú tienes mucho poder y fuerza. Hay un compromiso que viene hacia ti. Si te preguntas si la bendición o de curar algo entre tú y alguien más o de formar tu familia, yo veo que sí vas a poder hacerlo. Hay una energía donde me dicen que tú, puede ser que te hayas sacrificado muchísimo. Y has pagado como un precio alto por ser como eres. Que vas a ser recompensado por el universo. Veo que vas a recibir esta comunicación. Puede ser que tenga el pelo claro. Y esta persona yo veo como que te recuerda mucho algo que sucedió. Ustedes pasaron por algún tipo de proceso de karma. Veo también que alguno de ustedes va a viajar por algún tipo de situación de trabajo. Te veo que te piden que te des tiempo y que cures tu corazón. También que hay alguien que está llamado a cambiar. Puede ser una persona que toma mucho alcohol, que tiene que dejarlo o tiene que cambiar. Sales como de una confusión familiar. Otra vez mencionan algo que tiene que ver con tu familia, con decisiones que tienen que tomarse. Y también con alguien con quien tú tienes que alejarte, que realmente solo te da apenas. Veo una persona pensando en ti, pero esta persona está a distancia. Y hay una persona como falsa en el medio del ambiente tuyo. Puede ser una mujer o una amiga que no lo es. Alguien como que no se alegra por tu bienestar. Aquí veo que vas a tener un golpe de suerte. Alguno de ustedes va a tener como algún tipo de ganancia de repentina. O es un dinero que viene que te va a hacer sentir súper bien. Se va a aclarar un caso. Si era un caso judicial. Aquí veo que sientes que hay cosas como que se han roto o que no se ha solidificado para ti. Alguno de ustedes siente como que ha tenido algún tipo de... Puede ser nostalgia. Veo extrañando una figura materna. Puede ser una abuela o tu mamá que no está. También te veo como que te sientes juzgado por alguien. Hay alguien como de la familia de tu pareja que te juzga o te acusaba de algo que no está. Lo hiciste o siempre busca problemas contigo. ¿Qué más sucede con Libra? Algo que estaba súper lento viene en una comunicación y te sientes súper feliz. Para algunos de ustedes es una persona que tenías más de un año de separación que quiere un nuevo comienzo contigo. Para otros, si ustedes tenían más de un año solteros y van a conocer a alguien y usted te va a hacer muy bonito y las cosas van a ir rápido entre ustedes. Aquí está el signo de Aries, Cáncer, Géminis. Aquí veo una situación donde hay como un familiar o un hijo que va a recuperarse de salud. También veo que lo mejor para ti y para tu familia es mudarte de un núcleo familiar o del lado de la familia de tu pareja. Aquí está el signo de Tauros. ¿Tienes miedo de herir a tus hijos? ¿También tienes miedo de que alguien te mienta? ¿Alguno de ustedes quiere cambiar de trabajo pero tiene miedo que no le vaya bien? Veo que sales de esa confusión y avanzas de todos modos. ¿Tienes un nuevo comienzo? ¿Hay alguien que va a poner su propio negocio y le van a dar una patente o algo así o un permiso? Veo que hay personas que han estado en tu contra pero tú avanzas de todos modos. Aquí veo a alguien a distancia que se acerca a ti. Aquí está el signo de Sagitario, Cáncer, Tauros, Virgo. ¿Qué consejo hay para el signo de Libra? ¿Has tenido decepciones? Ahora te toca independencia. Ten fuerza. ¿Qué apoyos tienes tú? Si tienes que tomar una decisión, hazlo. Que te veo que te van a apoyar. Veo que vas a tener compromiso y también vas a tener ayuda. Hay señales que van a llegar a ti. El arcángel no quiere que tengas miedo. Quiere que te sientas confiado. También que te des cuenta de que hay algo que te preocupa que va a ser solucionado. Él dice que hay un deseo que se va a hacer realidad. Que es tuyo. Hay algo que es tuyo. Algo que tú quieres. Veo que hay una situación que no debes repetir. Puede ser cometer el mismo error una y otra vez en una situación. O dejarte manipular. Hay alguien que está pensando en ti. Te veo como en ti mismo que tienes que avanzar. Puede ser que abandones una situación o persona. Y te veo como alcanzando una gran meta. Algunos de ustedes tienen que cuidarse su salud. Veo que le das la bienvenida a algo nuevo. Esto puede ser un nuevo empleo. O empezar tu trabajo. O como empezar un negocio. Si veo que te va bien. Libra. Las energías están como que van a cambiar para ti. Pero tienes que ser perseverante. No rendirte. Y también enfocarte en lo que quieres. Porque veo que logras grandes metas. Tenla a disposición. Y va a venir avance. Declárate libre de bloqueos en cuanto al área de la abundancia. Y en el área del amor. Ábrete a recibir. Si sientes en tu corazón que algo no está bien. Simplemente no lo hagas. Porque tu intuición te va a indicar. Y me dicen que te van a guiar mediante ella. Vamos a ver. Sin más preámbulos. La sección de las preguntas. Recuerden que no podemos contestarlas todas. Pero se hace lo que se puede. Vamos a ver. Teresa Ferro. Conoció un escorpión. Pero no pasa nada. Veo que esto se va a terminar. Puede ser que te haga un ghosting. O simplemente la relación no funcione. Vamos a ver otra persona. Dora Elena Vergara. Si le van a pagar su liquidación. Yo veo que sí. Que va a haber una propuesta. Yo veo que va a haber una respuesta. Es posible que esta persona. Que te debe. Hay algo que se terminó. Puede ser que esta persona haya muerto. Porque me dicen. Se cerró. Se terminó. Este caso se terminó. Esto se terminó. Y te veo. Veo un recomienzo para ti. Muy extraño. Y veo como que alguien te va a comunicar. Acerca de este tema. Vamos a ver a alguien más. Virginia Penedo. Si continuará en su trabajo actual. Veo que hay una oferta. Yo veo que hay consistencia. Es posible que tengas que aprender algo. Yo veo que sigues ahí. Pero te veo aprendiendo algo nuevo. Puede ser un entrenamiento. O algún tipo de cambio. La energía de los libranos está un poco como cansada. Lo cual puede ser que te sientas agobiado. Y por eso dicen tanto que no te des porvención. Patricia Castellano. Preguntas no contestada. Si debe aceptar a Jorge. No. 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 Si debe esperar por Pablo. Yo veo que subconscientemente lo estás haciendo. Pero tampoco me dicen que tienes que enfocarte en avanzar. María Tamayo Rondo. Quiere saber si la persona que conoce a través de las redes. Bueno. Yo veo que hay comunicación. Veo que las cosas van lenta. Y yo veo que esta persona tiene compromiso en otra parte. María. Es posible que esta persona te diga una cosa por otra. Por ahora no le veo fuera de compromiso. Alaide Díaz Nieto. Quiere saber si su mamá se va a recuperar completamente. Si ella va a estar saludable. No. La veo en un tratamiento y veo comunicación con alguien acerca de ese tema. Veo que hay algo como que no le va a funcionar. Y luego va a tomar algo diferente. Creo que el arcángel lo mencionó. Me dice que ya tú sabías. Pero que parece que ella va a estar más estable. Pero no al 100%. Puede ser por situaciones de gaste físico. Vamos a ver otra persona. Vamos a ver otra persona. Si veo que sucede. Es posible que en las fechas de verano. María López. Su nombre es María Alvarado. Y quiere saber si su persona especial si regresará. Yo veo que sí. Que aparentemente aunque esta persona está 100% enfocada en trabajo. Veo que piensa en hablar o estar de alguna forma cerca de ti. Yeline Pérez. Si algún día va a encontrar amor real. O si está destinada a estar sola. Yo te veo muy bloqueada. Pero esto es interno. Esto eres tú. Veo que sí puede ser que desees mucho amor. Pero me dicen la decisión es tuya. Y necesitas entender que sí lo vas a tener porque lo presentan. Pero esto es una decisión. Y veo que esto es claridad. Y estás bloqueada. Esto viene internamente. Lo que tienes que entender Yeline es que el amor viene de adentro de uno mismo. No tiene que sentirlo por uno mismo. Aceptarse uno mismo. Amarse uno mismo. Y uno lo proyecta. Y esto tú recibes. No veo que estés destinada a estar soltera para siempre. Ni nada de eso. Pero no lo hagas tu centro de vida. La vida de un ser humano es más que la compañía de alguien más. También no hay relaciones carnales eternas. Todos tenemos tiempo límites en esta tierra. Y tenemos que aprender a vivir en diferentes etapas. Los hijos no son para siempre porque ellos hacen su vida. Y nosotros hacemos la nuestra. Las familiares son temporales también. Y la persona con quien compartimos lo que llamamos amor carnal es temporal. O a veces son personas para aprendizaje. Se van y vienen de nuestra vida. Y lo que tienes que entender es que el amor tuyo por ti, de quien es Yeline Pérez, es lo que tiene que venir primero. El sentirte feliz y satisfecha, no codependiente. Y luego atraes a alguien que sea bueno para ti. También puedes hacerte algún tipo de limpieza o baño. Tratar de subir tus vibras porque están un poco bajas y bloqueadas. Lucero pregunta no contestada si su esposo va a volver. Yo veo que eso es lo que quieres tú. Y yo veo que aparentemente, sí, aparentemente esta persona lo va a hacer. Veo que vuelven o va a haber algún tipo de conversación acerca de ese tema. Veo a esta persona haciendo un viaje o algo así, visitando. Yo veo que tú quieres un nuevo comienzo y veo que ves la posibilidad de reunir tu familia. Hay muchas posibilidades de que eso pase. Y veo que no es inconveniente. No veo mucha negatividad en el ambiente. Así es que es muy, muy probable de que sí suceda. Canela, si va a encontrar el amor de pareja pronto. Yo veo que sí vas a cambiar de empleo. El amor de pareja no lo veo por ahora. Veo que va a venir una propuesta, pero no va a ser ahora mismo. Puede ser a finales del año o después del verano. Conozcas a alguien. Veo una amistad. Excel Rojas. ¿Quieres saber cuál es su futuro laboral? Bueno, yo veo que primeramente puede ser que salgas de una situación que ha sido difícil. También me dicen trata de no sobretrabajarte, de no trabajar compulsivamente y cuidado con ambiciones fuera de lugar. Si veo que vas a estar bien económicamente, estable. Y puede ser que dejes un sitio donde te sientes degastada. Para otro mejor. Puede ser que luego te llegue una idea de negocio que te va a ir bien. NM. Tiene una pregunta no contestada y quiere preguntar acerca de la salud de su cuñada. Yo veo que esta persona está cansada. Yo veo que va a haber un pago de un tratamiento. Es posible que esta persona necesite ayuda o va a necesitar ayuda económica o algo así. No veo que la salud mejore la gran cosa. Puede ser que esta persona necesite apoyo emocional. No veo que pase nada grave por ahora, pero sí necesita animarse, no darse por homicida. No quiere decir que no tiene solución porque no me están dando un cierre del caso de ella, sino como que tiene que tener persistencia. Ana Mónica Morales, Ana Mónica Quiños Carreto, perdón. Dice, pregunta no contestada por la segunda vez. Bueno, Ana Mónica, hay mucha gente y se hace lo que se puede, no se pueden contestar todas. Tú quieres saber si tu persona va a llegar a una relación formal. Yo veo que sí, que es muy posible. Pero no veo que pase de una vez. Veo que es algo como que con el tiempo es posible que se dé. Ahora vamos con otra persona. Selva Pérez, pregunta no contestada. Si va a volver a ser mamá de nuevo. Yo veo que no. Que no es conveniente. Yo veo que es algo que no es conveniente para ti. Por lo menos no por ahora. Y veo que tendrías problemas de salud si lo haces. Y puede ser que necesites algún tipo de ayuda para retener el bebé o para poder quedar embarazada. Ludi Gómez Meriño, pregunta no contestada si va a ganar el juicio contra la empresa. Veo que te ignoran. Veo que discuten. Veo la empresa que te pone a esperar. Y veo que luego puede ser que lleguen a un acuerdo. No va a ser de una vez. Te van a dar una gran lucha a esta gente. Pero sí es posible que en agosto tú tengas una noticia. O que esta gente quiera hacer un negocio contigo o un acuerdo. Veo que necesitas un abogado. Y como apoyo de algo o alguien más en este transcurso. Libra, muchas gracias. Muchas bendiciones. Espero haberte ayudado de alguna forma u otra. Por favor, dale un me gusta. Comparte y suscríbete. Bye, bye. No, no, no. No, no.